muy buenas a todos hay un mantenimiento programado para el martes día 30 vale el día 30 de este mes y vamos a ver qué nos dicen por aquí queridos héroes para realizar el mantenimiento trimestral de la infraestructura de y de bitcoin para el tercer trimestre se realizará un mantenimiento en servidor el día 30 de julio del 2019 mantenimiento martes veo que se nos repite aquí aquí no sé por qué bueno venga horario a las 9 20 de la mañana comienza una cuenta atrás de 30 minutos vale hasta las 10 menos cuartos a las 9 50 que empieza el mantenimiento de verdad hasta las 11 y luego a las 11 ya podremos jugar a ver si arreglar un poquito el tema de gemas del monte y eso pero no creo que se arregle nada porque un mantenimiento por lo tanto no creo que toquen nada esperemos que toquen algo de todas maneras así que nada simplemente avisar de este mantenimiento y venga nos vemos en el siguiente vídeo un saludo